¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar a los top 20 mejores jugadores de 2022 Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a descubrir quiénes son ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas Pero antes os recuerdo que hay un sorteo activo en KidDrop Lo estáis viendo en pantalla Tres cuchillazos de más de mil dólares Para participar, lo único que tenéis que hacer es ir a la descripción Depositar 10 dólares en la página con el código Black Y dicho esto, ¡vamos al lío! Vamos a ver quiénes han sido los 20 mejores jugadores de 2022 ¡Empezamos! Primero, James Time James, oye, has conseguido un Major Te mereces estar aquí más que nunca Así que muchísimas, muchísimas felicidades Ya era hora, ¿no? De que el ruso tuviera, pues, un galardón De tal magnitud Hay mucha gente que no le gusta a James Pero, oye, ha estado mucho tiempo entre los mejores jugadores del mundo Y este año no le ha hecho nada, nada mal Y esta jugada fue brutal Vamos a ver ahora a Yuri Jugador Jugador De furia Eh... Bueno, qué decir de furia, ¿no? Eh... Lástima Que no llegarán a la final en Brasil Pero un top 4 en su país No está nada, nada mal Un furia Que, como digo, ha llegado a ser Uno de los mejores equipos del mundo Aquí contra Astralis El animal, qué bueno es ¡Sigamos! Porque solo vamos por el top 19 ¡Sphinx! Jugador de ENCE Israelí, si no me equivoco Lo gracioso es que de... Que aparece el precio de las skins Se ha patrocinado con BitSkin, parece ser Es muy bueno, Spinks Muy, muy, muy bueno Estando aquí los jugadores de G2 Puse un Pachus, por cierto, que ha quedado top 25, ¿vale? Por si no lo sabíais Claro, ya estamos hablando de ENCE Frozen De Mouse Sports Otro jugador que... Delita, ¿eh? ¿Qué? Estoy diciendo todo el rato Este es muy bueno, este es muy bueno Pero es que es el top 20 mejores del mundo Voy a parar de decirlo porque todos son dioses Por cierto, ¿visteis la gala de premiación? Estuvo muy guay Y encima con Olofmeister Con Pasa Con Snacks Gente muy emblemática El jovencísimo jugador de NaviVid El año pasado fue el mejor año para mí Hay que reconocerlo Pero oye Sigue estando al nivel, ¿no? Que se le pide a un jugador de su magnitud Ay, twist Tengo muchas el bait Y este es el ninja Takata Menudo clases acá Wow, se han alineado, cabrón ¿Qué se ve con la deagle? La Blaze, ¿cómo vale? Joder Checking down ahora Jugador De Team Liquid ahora mismo Que tuvo un buen comienzo con Liquid Pero creo que ha ido de más a menos, ¿no? O es la sensación que me da Pero igualmente cuando entró en Liquid Marcó la diferencia de una, ¿eh? Se marcó unos torneos Lástima Liquid que no ganó ese evento del final Que ganó G2 Pero oye Joquita a poco Porque el counter de NNA está bien jodido Hunter Jugador de G2 Muy bueno el animal este La del movimiento La del movimiento Dame 4-1 Es humilde, ¿no? Para los que hemos visto el día de hoy Toma No, otra vez Lo de Basirson Vale Yo lo gracioso que sé Quienes han quedado en el top 3 Pero más allá de eso Bueno, y Mone sí también sé dónde ha quedado El resto no sé O sea, hay relación, como digo, natural Vale Rain Toda su vida en FaZe Creo que es el único jugador Que desde que se creó FaZe sigue, ¿no? Si no me equivoco Bueno Sin lugar a dudas Merecidísimo estar en este top 20 Qué difícil, ¿eh? Estar todos los años en el top 20 Con la cantidad de jugadores high en el mundo Con la cantidad de ganas Y grinde a la gente este juego Este juego es que no te permite descanso, ¿eh? Duermes Hay uno que está jugando más que tú Lemef Otro jugador que... Vamos a ver qué tal el nuevo roster de Astralis, ¿no? Pues sin lugar a dudas Ha sido el mejor del roster Diría yo Si hay otro más arriba que él Me sorprendería, la verdad Guau Tranquilísimo, Blamef Qué bien, tío Qué bien la ha hecho Mucha pantalla en negro, ¿no? Me corta el ritmo, Twiss Muy top también, Twiss Ah, esta jugada fue God, tío Esta jugada fue puto God Rompiendo el momentum Pero vamos Se la peló, tío Se la peló Ronda para empate, ¿eh? Ronda para empate 7.400 dólares la One Lotus Bueno, con las pegatinas de Rizzo Gaming Ya te digo yo que más Ya te digo yo que más Toma Buah, esta jugada la vimos el otro día Las tres balitas, ¿eh? ¡Stam! Heroic, chicos Un heroic que Cadian se puso a llorar Cuando ganaron ese evento Creo que recuerda que estaba ahí también la madre Un evento al año, ¿no? Está haciendo El equipo de heroic Manteniéndose como el mejor equipo de Dinamarca Bueno, de Stam Ha sido un click Hacerato Top 9 Jugador de furia Una auténtica bestia animal Como digo, un furia que Se debe ir con un buen sabor de boca Porque en Brasil la lió pardísima La lió pardísima A pesar de que no consiguieron ganar Era muy difícil, evidentemente Aunque fue un major Que pudieron ganar perfectamente ¿No? Por los equipos que llegaron a A instancias finales Bueno, Rops Evidentemente ha sido Un gran año para Faze Chicos y chicas Por lo tanto Va a haber muchos jugadores de Faze En este top 20 Campeones del Major Además Bien Bien Y andas a la Cloud9 Falta gente de Cloud9, ¿no? Top 7 Monesy Primer año Que compite Y top 7 Chicos ¿Qué opináis? 17 años Y su primer Toma es un top 7 Le ha salido barato A G2, ¿eh? Aunque hay mucha gente Que cree que no ha estado al nivel Otro 7 Muy bien, tío Broky El mejor jugador de Faze Nah, esta jugada fue Gol Nah, esta jugada fue Algo de otro mundo, tío Fue de otro mundo Esa puta jugada, tío El Urgate No No me acuerdo Otras sales Pero no me acuerdo Esta fue la que jugaba con la puerta Esta fue la que jugaba con la puerta, ¿no? La abre Ah, qué buena Y eso que Gleif lo hace bien, ¿eh? Gleif lo hace muy bien ¿Qué es el top 5? Nico G2 Evidentemente mejor jugador de G2 Algo por encima de Monesi Algo por encima de Monesi Ah, G2 contento, ¿no? Que por cierto Hoy empieza el evento de la Blast Pues si queréis ver a los mejores equipos del mundo Chicos y chicas Están la grandísima mayoría Son todos equipos partner Invitados Así que aprovechad Que hoy empieza lo bueno Y vuelve con Ter Strike Ah, esa bala, tío No me acordaba Esa bala fue inmensa, ¿eh? Vale, la de Lich Top 4 Creo que el top 4 no me lo sé Top 3, sí Axile, vale Estaba pensando justo en él Un Cloud9 Que si no recuerdo mal Un evento Un evento se ha ganado No sé si dos Pero al menos uno se llevó Bueno, año difícil evidentemente para ellos Muy, muy, muy complicado Por el tema de la guerra Pero oye Me alegro que sigan Pudiendo competir Bueno, Shiro top 3 Un jugador de Cloud9 Muy buenos ambos 4.000 pavos la Howl, ¿eh? Me sorprende que la White Lotus Cueste 3.000 dólares más que la Howl, ¿eh? A lo mejor es por el Estado Tiene que ser por el Estado 100% No me había fijado en el Estado de la Howl Genial de coña Puedo sacar 2.000 pavos Factor in the middle, ¿eh? Tiene que ser por el Estado de la Howl Top 2 Viajamos a París Saigou Mathieu ¿Cómo lo hará Mathieu en el Major de su país? Tenemos que estar todos muy atentos Black, ¿vas a ir a París? Muy probable Muy probable Me gustaría mucho ir a París Además lo organiza la Blast Toco la Blast como sabéis He hecho allá alguna colaboración Si os gustaría que volviese a un Major Que subiese contenido del Major Decídmelo en los comentarios, chicos Si se puede venir algo bárbaro, ¿eh? Y top 1 Tres Top Uno Simple El mejor jugador De la historia De CSGO Sin lugar a dudas No a lo mejor en cuanto a trofeos Pero en cuanto a performance Desde luego yo creo que es innegable Que es el mejor de la historia Y su nivel es absurdo Es absurdo que Por más alto y bajo que tenga el equipo Él no para de sorprender, tío Es Alexander, chicos y chicas En fin Con esto Acabamos el vídeo del día de hoy Como siempre espero de corazón Que os haya gustado Y si ha sido así Reventa el botón de like No olvidéis suscribiros Nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao, chao